Son los que están en conversaciones con estas personas. Un viejo amor de la Chiqui Rivera reaparece para citarla nuevamente, pero en los tribunales. Esto está más picante que nunca y te cuento todos los detalles del día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Así que quédate hasta el final. Amigos, a finales del 2020 se generó uno de los escándalos más grandes en la vida de la Chiqui Rivera. Justamente en el momento que ella estaba en plena separación con Lorenzo Méndez, antes de divorciarse, pues se filtró una fotografía de ella con Mr. Tempo dándose un besote en Ciudad de México en las afueras de un hotel. Si eso era en el lobby, pues yo no me imagino lo que pasó a puerta cerrada. Sin embargo, pues poco a poco esa llama de esa pasión se fue apagando al punto de que ellos de un día para otro simplemente se dejaron de seguir en las redes sociales y todos sus fanáticos quedamos como connoritos con los ojos pelados y diciendo qué pasó aquí porque esto fue de una manera muy repentina. De repente, a principios de este año, pues reaparece la Chiqui Rivera y que diciendo que Mr. Tempo era un aprovechado, que era un mentiroso, que ella no podía soportar a esta clase de gente. Sin embargo, ahorita sí reapareció Mr. Tempo a darnos la explicación que nosotros nos merecemos y pues está prácticamente con una molestia que ni les cuento al punto de que quiere mandar directamente a la Chiqui Rivera a un tribunal porque ésta ha incumplido ciertos términos de un contrato que tenían. De hecho, pues el mismo Mr. Tempo nos dice, mis socios están en conversaciones con esa persona, no sé qué vaya a pasar. La Chiqui Rivera aparentemente pues hizo un trato con él en el momento que estaban hablando lo del tema de esta bebida para adultos que la iban a fabricar directamente en México y que saca pues tu lado más espiritual y salvaje y pues la Chiqui Rivera de un momento para otro simplemente se desapareció. Una de las cosas que nos dice Mr. Tempo es que él desde hace mucho tiempo estaba tras la imagen de la Chiqui Rivera sin embargo, pues habían ciertos límites ante esto porque justamente Jenny Rivera, la madre de la Chiqui Rivera tenía una bebida del mismo estilo, sin embargo en el momento que Mr. Tempo le presenta el proyecto a la Chiqui Rivera pues ésta le valió lo que podía haber tenido su madre, la difunta y pues aquí viene el relato. La invité a la apertura de una cantina en Santa Mónica, vino a la cena, le plantee el proyecto de la bebida y le gustó la idea. La única traba que tenía pues era que su mamá tenía lo mismo entonces tenía que hablar con su familia para que no se molestaran porque ella iba a tener su propio. Hablamos de eso, hubo una buena conexión, hubo una buena química, cenamos y nos pasamos a todo dar. De hecho, pues una de las cosas que nos confiesa Mr. Tempo es que fue esta misma cena la que se hizo viral a través de las redes sociales y las que captaron con los presuntos detalles de que él era la pieza en discordia en la relación de la Chiqui Rivera con Lorenzo Méndez. Sin embargo, la cosa se fue intensificando un poco más porque Mr. Tempo nos termina este relato así. Le encantó tanto el concepto que volvió a venir tres días después con su hermano y su equipo de trabajo y ahí fue cuando se filtró el video de ella cenando conmigo. De ahí la invité a México a firmar el contrato de la sociedad y fue cuando nos dimos el beso que se hizo viral. Amigos, aquí fue donde salió pues esa exclusiva. En ese momento que ellos se dan el beso pues acababan de firmar un contrato del cual la Chiqui Rivera está pasándole por encima y justamente eso es lo que quiere realizar el mismísimo Mr. Tempo Jorge Cueva porque pues hay muchas cláusulas que la Chiqui Rivera no está cumpliendo y pues él ante cualquier amor, ante cualquier tema que haya tenido sentimentalmente con la Chiqui Rivera es un empresario y pues su dinero le duele así que no lo va a dejar perder simplemente por un desliz. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y vernos en la próxima de Famous Glows Up.